...al Alexis Sánchez, Humberto Suazo y varios más. Hoy más que nunca la selección cuenta con jugadores que están en la elite del fútbol mundial. Y eso lo agradece el técnico de La Roja. Yo creo que la cantidad de jugadores que están jugando finales a nivel europeo o norteamericano son muy buenos. Eso prestigia al fútbol chileno y nos da más posibilidad de elegir. Así que bueno, no puedo terminar la Copa, con la Copa Italia Vidal, pero la ganó otro chileno, así que es muy bueno. Y qué mejor ahora que se vienen dos partidos fundamentales, con miras al Mundial de Brasil. En el camino a Sudáfrica, Chile sumó seis puntos en sus visitas a Bolivia y Venezuela. ¿Se podrá repetir la historia? Esperemos, sí. Vamos a... Hacemos mucho el timismo, vamos a tratar de hacer bien las cosas.